Están hermosos y talentosos makers, bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden que tengo Instagram para que podamos seguirnos y compartirnos cosas de una forma más cercana. No olviden pasar y suscribirse también a mi canal principal, Epic Books Collection, para teoría, crítica literaria, un poco de política, cositas que los ayudarán a comprender este mundo caótico y cambiante. ¿Y qué haremos hoy? Esto, o más bien así. Si ustedes como yo juegan Pokémon GO, de seguro sabrán que para evolucionar a ciertos pokémones necesitas ítems especiales. En este caso, la corona del rey. Pero en el anime es distinta. Bueno, aquí hay una vista más cercana. Vemos que parece como plana, que tiene como grietas o estrías. Pero en el anime se ve más como una roca. ¡Como una roca! Se supone que es una roca. Entonces, tiene esta forma bastante peculiar, muy distinta a la que vimos en la otra imagen. Aquí hay otra toma que es diferente a como se ve acá. Y bueno, aquí... Y bueno, es pequeña también. Sin embargo, yo que amo las coronas, creo que una buena idea es hacerla tamaño grande para que podamos usarla. Entonces, lo que necesitaremos va a ser nuestro patrón. Un pedazo de cartulina. Bueno, más bien aquí sí necesitaremos una cartulina completa porque es bastante larga. Y solo eso, unas cuantas pinturas, obviamente pincel. Aquí voy a utilizar café, blanco, el color vainilla. Tal vez necesite un poco de negro. Pero es para intentar darle ese acabado rocoso. Por cierto, antes de continuar, también puede que sea necesario el silicón. Y foamy en color café o en el color que tengan. Pero si es café, pues ya se ahorraron un tramo. Y es que esto es la primera vez que lo hago. No sé si va a funcionar. Así que estamos preparados para eventualidades. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar nuestra plantilla en cartulina. En este caso, yo ya la tengo copiada. Si les faltó un pedacito, como a mí en esta situación, pues ya se lo... Pues lo trazan también y ya luego se lo pegamos. Ahora, sé que esto parece una locura lo que les voy a decir. Pero para tener la textura de roca que aparece en las imágenes que les mostré, vamos a arrugarla sin miedo. Así. Ok, ese pedacito también vamos a arrugarlo. Claro, esto pueden ampliarlo, reducirlo, alargarlo, dependiendo del diámetro de su cabeza. O si solo lo quieren para colección, pues lo reducen todo, ¿no? Entonces, esto le va a dar la textura como de piedra. Confíen en mí, confíen en mí, hice pruebas ayer. Ok. Vamos a tener algo como esto. Y ahora sí, será momento de pegarlo a una base como el foamy, que no había contemplado, pero que ustedes sí deben contemplarlo. Por cierto, eso presupone la existencia de tijeras en la lista de materiales. Como siempre, les dejo todo en la descripción. Ok, ahora vamos a intentar pegarlo sin que nuestra corona pierda la textura que ya logramos. Nuevo material incorporado, nuestro alambre y unas pinzas para que le dé mayor estabilidad y lo haremos sándwich. Ok, ya, de regreso. Cortaremos nuestro alambre, no olvidándonos de asegurar las puntas para que no nos saquen un ojo. Y si es muy delgadito, como este que tengo, pues lo cortaremos al doble del espacio que necesitemos para reforzarlo. Lo enroscamos un poquito para afianzar bien nuestro alambre, que quede suficientemente gruesecito. Y vamos a pegarlo. Vamos a tomar nuestro silicón e intentaremos trazar una línea recta con este mismo a través de toda la corona para darle un soporte. No se preocupen que no quede perfecto. Las cosas las seguiremos resolviendo conforme se vayan presentando. Sé que no es muy alentador, pero es lo que hay en este momento. Entonces vamos a pegarla así. Así, pueden ayudarse incluso con un poco de cinta adhesiva. De todas formas, esto quedará como un sándwich. Así que no habrá forma de que el alambre escape. Y cuando lleguemos a la partecita que no nos alcanzó en nuestra cartulina, pues nada, le ponemos silicón acá y la empatamos, ponemos más silicón acá y listo. La cerraremos ya hasta el final cuando ya esté, digamos, ensanducheada con el foamy. Ok, ya nos ha quedado de esta manera y ahora le daremos vuelta para pegarla al foamy. Ya hemos aplicado e intentaremos pegarlo lo más cercano al borde porque no queremos desperdiciar recursos. El foamy, aunque es un material bastante bueno y nos sirve para muchas cosas que hacemos acá en el canal y en general en nuestra vida escolar y cosas así, no deja de ser un plástico. Y recordemos que estas cosas no son biodegradables. Entonces, hay que intentar desperdiciar la menor cantidad posible y usarlo lo menos posible. Pero bueno, entonces lo pegaremos intentando no eliminar la textura de roca. A pesar de que sea plana, sigue asomándose bastante bien y lo reforzaremos cuando lo pintemos con esto. Entonces, chequemos igual que no se despegue. Si se despega un poquito, reforzamos con más silicón, sobre todo en los bordes. Hay que vigilar que quede bien afianzado. Pero bueno, ya dejaremos secar. Ah, no lo estaban viendo, pero bueno, estoy pegando los bordecitos. Dejaremos secar y recortamos. Bien, aquí vemos cómo estamos recortando. Es un poco complicado porque son formas que no son simétricas, que son, bueno, tienen textura los bordes. Entonces, háganlo con paciencia, háganlo con cuidado, háganlo con cariño. Y así lo continuaremos. Otra nota importante. Si el corte, a ver, enfoca cámara. Si el corte no parece coincidir muy bien con la línea blanca de su cartulina, como acá, no se preocupen, va a ayudar a que tenga mayor textura. Ya que hemos recortado nuestra corona roca del rey en su totalidad, para unirla, ¿qué se va a necesitar? Vamos a necesitar retirar un poquito de este foamy para ver en dónde va. Creo que con lo que he retirado es suficiente. Pegaremos y pegaremos de esta parte. Nos va a quedar un poco más gruesa por esa zona, pero no importa, igual va a ayudar a que ajuste un poquito mejor en la cabeza. Entonces, acomodamos. Vemos que quede bien acomodado. Y lo hacemos sandwich de esta manera. Listo. Y recortamos el exceso que asoma. Ahora lo único que falta será la pintura. Otra nota importante, no sé si notan que tiene estos pedacitos que parecen ser rocas. De los cortes que nos hayan sobrado, se las haremos y las pegaremos en la parte de en medio. Ok, nos queda de esta manera. Si ustedes gustan, pueden también ponerle alambre acá. Yo siento que se sostiene bastante bien solito, pero en caso de que quede con mayor estabilidad, lo pueden hacer. Y ahora sí, a pintar. Empezaremos dándole una capa de café. Este es café número 14. Creo que ya no lo traen por número, solamente el color y ya. Pero es una buena base y luego lo resaltaremos con los otros dos. Bueno, así nos queda ya después de esto. Ahora con pincel seco, con nuestro color vainilla, vamos a cubrirlo. Sí, parece que es deshacer lo que ya hicimos, pero créanme, funcionará. Ahora, en caso de que se enfrenten al problema que yo tengo, que es que se notan mucho las líneas, esponja. Con la esponja va a funcionar también. Así nos está quedando. Si hay zonas que están muy claras, como esta o por acá, vamos a pasarle un poquito de pincel seco de nuestro café y lo terminaremos con un blanco. ¡Listo! Aquí, así nos queda la roca del rey de Pokémon. Si es un poco endeble, lo pueden reforzar todavía más con más alambre o utilizan un cartón. Yo creo que la verdad me ha quedado bastante bien. Es muy ligera, no se va a maltratar tanto, sobre todo porque la pintura la va a hacer como impermeable. Obviamente hay que reforzar si se nos despega. Ese es un poquito el problema, pero creo que está bastante bien. Ok, ya. Perdón por ese espacio en blanco. Y así nos queda ya. Último vistazo. Y hasta la próxima.